Y justamente con esto la Secretaría de Salud se encuentra valorando si se amplía la fecha y horarios en la aplicación de la vacuna de refuerzo para adultos de 30 a 39 años aquí en el municipio de Centro. Esto por la baja afluencia que se ha registrado durante la inmunización a este grupo de personas. El jefe de la jurisdicción sanitaria de Centro, Carlos Mario de la Cruz Alcudia, dijo que esto se debe a que personas de este rango de edad son económicamente activas y sus horarios de trabajo no les permiten en muchas ocasiones acudir a estas sedes. Tan solo en primera y segunda dosis en Centro se han vacunado a 91 mil personas de esta edad. En los últimos tres días se han inmunizado a 25 mil habitantes del municipio de este grupo. Siempre que vacunamos a un grupo de edad tenemos la oportunidad de meter esta vacuna de rezago para todos aquellos que se han quedado y que están por ejemplo ahorita los de 40 años en adelante, que ya pasó su fecha, todavía tienen la oportunidad de venirse a aplicar la dosis de refuerzo. O también ofertamos vacunas de primeras dosis, segundas dosis, embarazadas. Amarazadas. Y se han quedado en plan a sevens.